El Ministerio de Cultura continúa llevando a los santanecos diferentes presentaciones culturales para toda la familia. En esta ocasión, como parte de la Agenda Cultural durante el mes de mayo, cuatro producciones de estreno se presentarán en la Gran Sala del Teatro Nacional de Santa Ana. Este 8 y 9 de mayo iniciamos con el estreno acá en Santa Ana de la primera temporada 2021 de la Compañía Nacional de Danza del espectáculo La Anunciación. Este espectáculo se desarrolla con el apoyo del Centro Cultural de España en El Salvador, ya que por medio de ellos contamos con la presencia de una coreógrafa española quien montó junto al elenco de la Compañía Nacional de Danza este espectáculo de danza contemporánea. Así que 8 y 9 de mayo, el 8 a las 5 de la tarde y 9 de mayo a las 4 de la tarde. Este es un evento totalmente gratuito y disponible para toda la familia. El viernes 14 de mayo, el turno será para el Ensamble Femenino de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, interpretando el concierto Nosotras, Arte y Música. El Ensamble Femenino de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, pues trae un concierto maravilloso que está bajo la dirección de la maestra Alejandra Funes. Ella es músico de la Orquesta Sinfónica de El Salvador y que también tiene formación como directora orquestal. Así que este viernes 14, 6.30, el Ensamble Femenino de la Orquesta Sinfónica, con un programa bastante interesante ya que incluye piezas de compositoras salvadoreñas y de compositoras de todas partes del mundo, pero es un programa solamente de compositoras. El ingreso para este espectáculo es de un dólar. Posteriormente, el 15 y 16 de mayo, este imponente escenario recibirá al Ballet Folclórico Nacional en su primera temporada 2021, con su espectáculo Casamiento Indígena en Izalco. Esta es una producción nueva del Ballet Folclórico, que reúne teatro, danza y toda esta cosmovisión aguapipil de este proceso de un casamiento y de cómo se realiza en Izalco. Entonces, esta es una producción de mucha investigación que ha hecho el personal del Ballet Folclórico Nacional, así que les recomiendo asistir a ello. Para cerrar el mes, el Ballet Nacional de El Salvador presentará la producción Gala de Ballet, segunda temporada 2021, los días 28, 29 y 30 de mayo. Todos estos espectáculos son para toda la familia y las reservaciones se hacen a través de la plataforma market.gov.sv. Es importante que la reservación se haga con tiempo, ya que por protocolo de bioseguridad estamos con los aforos reducidos. Actualmente estamos recibiendo un máximo de 450 personas acá en Santa Ana. Es importante también mencionar que mayores de 60 años, menores de 12 años, estudiantes con carnet y personas con discapacidad entran de forma gratuita a todos los espectáculos. Y por supuesto, todos los espectáculos se desarrollarán cumpliendo con las medidas de bioseguridad para garantizar la salud de los visitantes, artistas y colaboradores. Quedan cordialmente invitados. Recuerden que el Teatro Nacional de Santa Ana es su casa. Estamos con todos los protocolos de bioseguridad activados. Para que ustedes este mes de mayo puedan asistir con su familia, tenemos danza contemporánea, danza folclórica, tenemos a la orquestra sinfónica y tenemos ballet este mes. Así que es una agenda bastante nutrida. Y lo importante de recalcar es que todos son estrenos, es decir, que son espectáculos que no han visto anteriormente. Así que acérquense al teatro a disfrutar en familia. Para Santa Ana Digital, Arely Parada.